¿Cómo estás? Por invitarme, hola Laura. Bueno, contame Vivi, un poco cómo está haciendo tu trabajo allí en la Cámara de Diputados de la provincia con este eje en la salud que te toca seguir. ¿Cómo observás esto que es a veces la principal demanda o una de las principales demandas? No siempre hablamos primero de seguridad, pero el tema de la salud cuando nos toca asistir a un hospital público. ¿Cómo lo están viviendo y qué temas están impulsando allí? Sí, realmente para mí es un honor presidir la Comisión de Salud. Vos sabés que mi origen es la salud pública, la atención primaria de la salud, cuando me inicié profesionalmente en San Fernando, en distintos centros de atención primaria. Así que es un tema que me apasiona y poder presidir la comisión me tomó por sorpresa porque siendo una diputada recién ingresada no es común que esto ocurra. Pero bueno, las comisiones que tienen ministerio tienen como más prestigio, digamos, el hecho de tener un ministerio de salud o la Comisión de Educación que tiene un ministerio son las comisiones más buscadas. Así que fue muy satisfactorio para mí. Y dentro de la comisión tenemos, por supuesto, mayoría del Frente para la Victoria, pero trabajamos muy integradamente con los distintos bloques, justamente por esto que vos decís, porque la salud no puede ser tomada desde lo partidario, uno tiene que pensar siempre en el bienestar de todos los bonaerenses. Así que en ese sentido trabajamos muy integradamente. Y en lo personal tengo presentados distintos proyectos que tienen Estado parlamentario, pero que los tiempos también del Parlamento son... es algo a lo que también me tuve que acostumbrar. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Venías con una dinámica de haber estado en el oficialismo, en el Consejo del Liberante, pero bueno, muy cercana, digamos, a Aliti venir del Ejecutivo, y bueno, y hoy por hoy te encontrás con el mundo de la provincia. Sí, son otros tiempos... Y el mundo político de la provincia. Exacto, son otros tiempos y otras lógicas de tratamiento. Sacar una ordenanza significaba un diálogo con el Departamento Ejecutivo, muy sencillo, rápidamente de acuerdo, y de acuerdo después con los bloques. Y siempre también habiendo tenido mayoría. En este caso, el Frente para la Victoria, del cual formo orgullosamente parte, es la primera minoría, pero hay que consensuar en el tratamiento de los proyectos con otros bloques. Y todo se demora porque un expediente, un proyecto de ley que se inicia desde la Comisión de Salud, después tiene que recorrer otras comisiones, después va al Senado. Si el Senado le hace modificaciones, tiene que volver. En este momento, concretamente, te digo, un proyecto mío de adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental, pero pensando en las características de la provincia de Buenos Aires, tiene tratamiento de la última comisión en el Senado, y están haciéndole algunas observaciones, con lo cual si vuelve a tratarlo, hay que hacer todo el recorrido nuevamente, y la verdad es que a uno le da un poquito de rabia. Claro, sí, de frustración, ¿no? Porque no es tan urgente. Por supuesto que todas las leyes, los proyectos son perfectibles, y en ese marco justamente, y tiene Estado parlamentario, un proyecto mío de sistema único de salud, pensando en la articulación de los distintos subsistemas, el público, el privado y el de obra social, y también la articulación entre nación, provincia y municipio. Esto es básicamente el eje del proyecto. Como sé que es un tema que puede ser controvertido, la modalidad que elegimos con el equipo nuestro es hacer una comisión ampliada para el tratamiento específicamente de este proyecto. Sí, que es uno de los temas que más se discuten, en realidad, por estas cuestiones que hablabas de la medicina pública y la privada, ¿no? Que a veces entran en controversia, porque también la gente está pagando medicina privada, se aumentan, se controla, bueno, es por eso digo. Nosotros consideramos que el Estado es el responsable central de cualquier política pública, en este caso de la salud. Entonces, entendemos que debe tener una presencia muy fuerte, por supuesto, entendiendo que la medicina privada es algo que existió, que va a seguir existiendo, y que no es que estemos intentando regular, pero sí por lo menos acordar determinadas formas prestacionales que le den garantía a los bonaerenses, ¿no? Pero te decía, como sabemos que es un tema controvertido, vamos a hacer una comisión ampliada con la presencia de especialistas en salud pública, de universidades, de los gremios, del Ministerio de Salud también de la provincia, para debatirlo, comprendiendo esto que te decía, que cualquier proyecto de ley, y aún una ley ya vigente, es perfectible, que siempre del diálogo con otros sectores y con otros pensamientos surge el enriquecimiento. Así que entendemos que esta puede ser una forma que nos dé un poco más de energía en el trabajo legislativo. Y lo vamos a hacer con este proyecto, con un proyecto que también tiene Estado parlamentario, que es de salud en cárceles, que también es un tema controvertido. Entonces encontramos con el equipo esta modalidad que seguramente es bueno el debate. Sí, seguro. Bien, Vivi, ¿cómo estás? Ya acabamos de pasar una instancia electoral que fueron las PAS o estamos a poco de vivir ya las elecciones generales. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación en San Fernando? ¿Estás involucrada en la política de San Fernando o preferiste tomar distancia? Yo soy del Frente para la Victoria, pertenezco al Frente para la Victoria, estoy convencida de que Martín Insarralde es el mejor candidato que nosotros podemos tener a nivel del Congreso Nacional, acompaño esa decisión de nuestra presidenta, y lamento en San Fernando no haber podido participar de una interna que el peronismo, que el Frente para la Victoria, en San Fernando no se haya podido dar una interna donde los militantes pudiéramos decidir qué candidato llevar. Así que a nivel local no estoy acompañando al Frente para la Victoria, vos sabés que hice una opción que puede llamarse vecinalista, que la encarna Fernando Coronel, pero convencido de que en San Fernando hace falta una renovación de los liderazgos políticos. Bien, bueno, hacemos un punto acá porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales y ahora nos metemos...